Bueno, es complicado, ¿no? Él sabe lo que va a pasar, pero sí es verdad que lo que has hecho antes no vale para nada. Un derbi es un partido muy especial, es verdad que el español tiene muy buena línea de juego, sobre todo a nivel defensivo, pero los derbis son especiales, son partidos únicos que no hay que tener en cuenta lo que has hecho anteriormente, ¿no? Confiemos que salga un buen partido y que siga un buen resultado. No, lo que has hecho anteriormente hasta ahora no va a valer para nada para el partido. Hoy son partidos especiales, partidos que todo futbolista sabe que se juega algo más que tres puntos, bueno, confiemos que nos salgan mejor a nosotros que a ellos. Momento bueno, momento menos bueno, la verdad que al final siempre te quedas con lo positivo, que son los goles, la victoria, los empates, ojalá pueda suceder hoy.